El Canelo Álvarez gasta una fortuna en Streetwear justo antes de la pelea contra Jacobs No lo sé amigos, ustedes vean este video y considerando el gran poder económico del Canelo dirán si es una fortuna o no Ahora pónganse cómodos porque lo que van a ver a continuación es otro maldito nivel de hype Empecemos En estos momentos nos encontramos a días de una gran pelea entre el Canelo Álvarez y Jacobs Y parece ser que el Canelo Álvarez se encuentra súper confiado, súper relajado de la vida ¿Y cómo es que estoy tan seguro de esto? Bueno, hace algunos días subieron un video a YouTube donde mostraban las grandes prendas que compraba el Canelo Álvarez Ya hemos hecho varios videos de él donde mostramos el tremendo lujo que siempre porta hablando de ropa El Canelo Álvarez lo ha dicho, a él le gusta lo bueno y no es la primera vez que lo vemos usando o comprando cosas turbo caras La tienda donde Canelo compró todo lo que van a ver a continuación se llama Stadium Goods Una tienda ubicada en Nueva York donde pueden encontrar literalmente cualquier lanzamiento No importa qué tan exclusivo sea, seguramente en esta tienda pueden encontrarlo Es por ello que aquí acuden muchísimas celebridades Desde Lil Pump hasta actores y personas que tienen mucha fama Y ahora se estarán preguntando ¿Cuánto dinero gastó en total el Canelo Álvarez gastó en total? $19,822 Sí, es una cantidad grande pero ahora quiero que vean parte por parte en qué se fue gastando esta fuerte cantidad de dinero Número 1 Uno de los artículos más caros que el Canelo Álvarez se llevó de esta tienda fue una de las sudaderas más cotizadas a nivel mundial Ya que en esta sudadera hubo una colaboración súper fuerte y súper hypeada Supreme y Louis Vuitton Una marca de high fashion con una marca de streetwear que son súper famosas Estos hoodies hasta la fecha se encuentran sumamente cotizados Y quiero que vean el color El color es una maldita locura Porque tiene el rojo de Supreme y los pequeños monogramas que ocupa Louis Vuitton Para la gran mayoría de artículos que hacen Esta sudadera tiene un costo de $1,500 dólares Ya que es sumamente exclusiva Esto que tienen aquí es el precio de reventa Un par de sneakers que compró que la verdad yo no esperé que el Canelo Álvarez comprara O por lo menos que le tuviera ganas Son estos Air Max 90 Kork Es una edición especial donde en lugar de piel y otros materiales que comúnmente suelen usar en un Air Max 90 No son visibles Este par está hecho a base de corcho Por eso podemos ver esta textura y esta apariencia tan extraña Estos tienen un precio de $349 dólares El Canelo Álvarez también compró 3 modelos de Air Max Pero no son modelos comunes Ya que son colaboraciones que hizo Nike con Off-White Número 1 tenemos los Air Max por Off-White Pero estos son los blancos El blanco es un tono bastante bonito Y estos si me los esperaba que los comprara amigos Ya que el Air Max es un modelo bastante cómodo Y tratándose de un boxeador Pues creo que no solo busca verse cool También busca comodidad Este par también lo compré en otro colorway Y así es Hablo de el Air Max por Off-White Pero los color negro Estos lucen mejor que los blancos a mi parecer Y desde luego son muchísimo más combinables Estos realmente los puedes usar con cualquier cosa Porque el negro luce bien con la mayoría de colores Y número 3 El Canelo Álvarez también compró los Dessert A mi parecer uno de los colorways más bonitos Un diseño hermoso que ha lanzado Nike con Off-White A comparación de los que acabamos de hablar hace unos momentos Estos para mi son los más bonitos No sé que tiene esa paleta de colores Que hace que el calzado luzca increíble Despampanante de hecho Y los precios amigos Casi olvido decirles los precios Los Air Max color blanco por Off-White Tienen un costo de $1250 dólares Los Air Max color negro por Off-White Tienen un costo de $749 dólares Y los Air Max Dessert por Off-White Tienen un costo de $730 dólares ¿Cuál de esos tres colorways les gusta más? A mi parecer los más bonitos son los Dessert Yo no sé ustedes que piensan Díganme lo que bajo en los comentarios Por último compró un par sumamente sencillo Se trata de unos Adidas EQT Advanced Sport Un modelo que está bonito Pero para el tipo de tienda Tampoco creí que comprar un modelo tan sencillo Este tiene un costo de $129 dólares Y haciendo la suma de el hoodie Junto con los sneakers Ya tenemos el total de $19,822 dólares ¿Qué opinan amigos? A mi parecer el Canelo hizo una de las mejores compras que he visto Si quieren ver cuánto cuesta el auto más caro del Canelo Álvarez Les dejo el video aquí abajo en los comentarios También les voy a dejar más outfits para que vean que otras marcas usa Ya que ya hemos hablado antes del gran estilo que tiene el Canelo Álvarez Algo bastante extravagante No olviden ver los videos que les dejo aquí abajo en los comentarios Cuídense mucho Nos vemos próximamente Enhorabuena El Canelo va a ganar esta batalla Creo que todos esperamos eso Además creo que es algo obvio Pero bueno Cuídense Chao 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 Chao